Uno por uno el chuegle fue sacando la mierda a cada uno de sus contrincantes, y con la ayuda de su nuevo amigo burro lo sacabó rápidamente. Impresionante, veo que este ogro es realmente fuerte. Bueno, fue divertido. Mátenlo. Espera... No lo mates, que no ves sus habilidades de combate, lo que hizo aquí lo hizo con mi guardia personal. Si pudiera tenerlo bajo mis órdenes sería una poderosa arma. Jajajaj, pero de qué hablas, es una bestia. No un soldado, jamás te hará caso. Por favor, déjame intentarlo. Sabes que todos los reinos están reclutando super soldados, mientras nosotros solo tenemos hombres comunes. Jajajajaja, pero que necio eres hermanito, está bien, será divertido ver esto, pero ten cuidado. Dame una semana y si no logro domesticarlo haces lo que quieras con él. Es un honor tenerlo aquí gran rey del este. Déjate de formalidades, ya no eres el mocoso pendejo que se cagaba en los calzones que conocía, ahora eres reina Mjium. Está bien, vayamos al grano. Hablaremos de lo que creo. Así es mi siela, vivimos tiempos difíciles y nuestros reinos necesitan unirse. Mi reino necesita tus mercancías y yo sé muy bien que tú requieres mi protección, ya se rumora por todas las tierras que tus hijos son unos jotos pendejos que no saben de la guerra. No te permito que hables así de ellos pero tienes razón. Es hora de unirnos, pero ¿cómo? Sin que se vea como una alianza por necesidad y que muestre debilidad en nuestros pueblos. Es fácil mi reinita, uno de tus hijos se casará con una de mis hijas. ¿Tienes pensado a alguien? Sí, ¿qué te parece Jongyeon y el pequeño Jimin? Ellos dos siempre se han llevado bien desde niños. Oye niño, ¿cómo te llamas? Soy el príncipe Jimin, ¿y tú? Soy la princesa Jongyeon. Ah bueno. Creo que me caes mal. Chinga tu madre. Tu chinga tu madre. Tu mamá le pone mayonesa a los hot cakes. La tuya no se rasura a los huevos. Joto. Bruja. No lo sé, no quisiera imponerle un matrimonio a ninguno de mis hijos. No seas insensato Nam. Es por el bien de tu reino, además mi hija es una mujer increíble. Está bien, así se hará, nuestros reinos unidos serán más poderosos juntos. Perfecto, es la mejor decisión ya verás, la boda se tiene que efectuar cuanto antes. Lo comprendo. Hija. Dime papá. Por favor tráeme a tu hermano Jimin. Claro ahora lo traigo. Ja 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 no mames. ¿Cómo le haces para que tus hijos salgan con esa cara de conejo? Hijo, tengo que hablarte de algo. ¿Qué piensas de la princesa Jong-un? Pues me cae bien y es una mujer muy hermosa. ¿Por qué? Ah sí. ¿Te casarías con ella? Oye, 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 oye. Tranquilo viejo, te dije que me caía bien y sales con eso. Por supuesto que nunca me casaría con ella. Pues lo siento mucho hijo, tú sabes cómo está la situación, hay guerras y batallas por todos lados, corremos peligro y no tenemos una fuerza militar organizada. Te casarás con Jong-un para que el reino de su padre y el nuestro se unan. Necesitamos su protección, tú sabes que su ejército liderado por la princesa Chewi nunca ha perdido una batalla. No entiendes padre, no me gustan las mujeres, digo las mujeres del reino del este, son muy controladoras y locas. Amanecí muy preguntón o que cabrón, no te estoy preguntando. Es lo que tienes que hacer por tu reino y por tu gente. Madura y compórtate como un príncipe. Te odio, yo no pedí ser un maldito príncipe y tampoco te pedí nacer. Pero está bien, si así lo quieres así se hará. Su majestad. Oye Jackson, ¿mandaste al puerco del ogro a bañear como te dije? Sí compa, a mande que le dieron un buen baño a los establos. ¿En los establos? Oye pero que groseros son todos con él. No creo que lo merezca. Iré a verlo. Pero ya va a anochecer y aún lo están intentando bañar, es muy salvaje, no sé cómo no dejaste que lo liquidaran. No importa, necesito hablarle. Oh por Dios. Llegando a los establos lo primero que vio el príncipe Junko fue el gran miembro del Choe. Lo que lo impresionó en distintas maneras. Pero tragó saliva y se dirigió al ogro. Déjenos solos por favor. Oye bestia, necesitamos hablar, sé que no eres malo, estuve investigando y hasta ahora no has matado a nadie, ni siquiera mataste a los criminales con los que te enfrentaste, no has robado ni atacado a nadie por gusto. Así que dime, qué eres tú y por qué te comportas de esa manera. Cagada de sapo. Por favor, ayúdame a ayudarte, hoy te salve la vida, y como ya te informaron, planeo que pelees en mi ejército. A ver cara de rata, para empezar yo no quise venir aquí y ya de a 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 a. pudo terminar su oración, cuando se comenzó a elevar y un resplandor cegador lo rodeaba. Después la luz se fue haciendo más tenue, hasta que se pudo apreciar no a un ogro, sino a un ser humano.